Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mily y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Voy a bajar un poquito el volumen, porque creo que en el último vídeo ha salido un poquito alto el volumen, y vamos a abrir el viaje squad. Al final queda un día y 16 horas, como veis he grabado tres vídeos editos para que podáis tener contenido, y vamos a empezar a guardarnos para, dentro de día y pico, cuando vuelva a empezar el viaje squad, volver a subir rápidamente a Liga Squad, porque como no llego al nivel 100 de esto, para llegar a la Liga de Plata, pues necesito acumular cositas. Así que vamos a abrir esto, y las mejores de los personajes nos vamos a dejar para coger el otro momento. Mavis, no sé, es que me toquen nueve leones, ¿sabéis? Que es así que lo voy a hacer, porque tampoco de mí me voy a conseguir, vale, el Yankee. Además de esto, si algo que consiguiese una nueva categoría, no creo que se viese. Mira, dos veces chica, tan que no me voy a dejar. ¿Me puedes tocar? ¿Me puedes tocar, por favor? Cuatro, cinco leones. ¿Me pueden tocar cinco leones? No, me tocan seis currón de las guerreras. Pero bueno, esto de aquí no veis, al final son puntitos que vamos a ir acumulando, yo luego voy a jugar por mi cuenta. Ya cuando veáis este vídeo, yo creo que, sí, ya estaremos en la nueva temporada, así que lo vamos a guardar. No sé por qué ahora, no se llama Viajesquad, sino que se llama Gira Mundial. No sé si es por el evento este, pero se llama Gira Mundial. ¿Voy a perderme este multiplicador por tres? Pues sí. Ah, no, no, no. Sí, perdón, sí que me lo voy a perder porque no consigo 500 puntos. Lo podría conseguir rápidamente mejorando estos, pero bueno, vamos a ir acumulando, vamos a quedarnos con las ganas. Y vamos a coger cofrecitos, vamos a coger dos cofrecitos, vamos a jugar dos partiditas, salvo que me maten enseguida. Lo hacemos los dedos si tocamos la madera del cuerpo, para que no me pase eso, pero bueno. Vamos allá. A ver, uff, duende, es cambiaformas. Menos mal que me he fijado que es cambiaformas. No sé qué leches ha pasado porque me falla esto de repente. Se me ha cerrado el programa. Un segundo. Ya estoy aquí, chicos, no sé qué ha pasado. Se me ha cerrado el programa de captura de la tablet, del juego, básicamente. Y no sé qué ha pasado. Se me ha fastidiado y ya está. Así que nada, vamos a jugar otra partidita, ¿vale? Disculpad esta interrupción. He quedado décimo por intentar conseguirlo. Arreglar para que veáis el final, pero nada, imposible. Me mataron enseguida, era cambiaforma, me quedé vendido. Bueno, vamos a empezar con Shelly. Vamos a coger rápido esto. Conseguimos aquí estos turbos, estas moneditas, chica tanque. Y creo que me voy a ir directamente a por el tanque. Creo que va a ser lo mejor. Vamos a coger arqueras. Me gusta para este modo de juego. Y para este mundo, sobre todo, ¿vale? Vamos rápido. Lanza arquerita, lanza arquerita. ¡No! Pero vete a por este. Ahí está. Vale, perfecto. Queremos el tanque. Así que vamos a cogerlo, que lo tenemos aquí arriba. Perfecto. Vamos a lanzársele esto ahí, para molestar un poquito. No conseguimos nada nosotros. Bueno, le hemos dañado bastante. Necesitamos un cofrecito. Vamos a coger este panqueque. Vamos a venirnos aquí. Hemos perdido un poquito de tiempo, pero... Vale. Necesito turbos. Vamos a ir con calma. Tenemos aquí mucha cosa. Vamos a coger esto de aquí. No sale todavía el cofrecito de aquí al lado. Aquí estamos. ¡Ah! ¡Me lo roban! ¡Qué perros! ¿Me han hecho daño? ¿Me han matado a alguien? Sí, me han matado a alguien. ¡No! Me ha sonado. Lo que ha sonado es del rival. ¿Vale? Vamos a ver otra Shelly. Y tengo bastante tocada la señorita arquera. Vamos a coger esto de aquí. Vamos a coger el Dr. T, que molesta un poquito el cangrejo. Vamos a coger otro cofre. Que tenemos oro de sobra. Otra chica tanque. Vale. ¡Ah! Se me ha ido. El cofre. Llegamos a ese. No voy a llegar, ¿verdad? Fusión de la gallina. Por un momento, como le tengo la skin... No sé por qué puse la skin de gallina dragón. Pensé que era un fallo y me estaba dando una mega. Pero va a ser que no. Amiguitos. Vale. Vamos a coger panqueque. Y aquí vamos a tirar esto. Ahora sí que me han matado a alguien. Vamos a coger el Ray Royale. Cogemos curación. Cogemos esto. Y vamos a abrir otro cofrecito. En cuanto nos aparezca. ¡Ah no! Me han matado a nuestra querida... A nuestra querida chica tanque, ¿no? ¿Vale? Le hemos matado ahí... Vamos a salir de las enredaderas. Que se me ha ido ahí un poco el dedo. Vale. Vamos a por otro cofre. Y estamos aquí a muerte con la reina arquera. Vamos a coger esto. Y aquí ya estamos curándonos. Y vamos a por otro cofre. Y tenemos que pelear, ¿eh? ¡Ah! Tenía que haber cogido a... A Penny. Vale. Vamos a intentar pelear. 20 segundos. Hay uno aquí con 300 y pico. Que me mate. No. Que no me mate, quiero decir. Me ha matado aquí de lo lindo. Eh... Qué desastre. A ver si arañamos algo. No, 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 no. Arañamos un séptimo puesto. Esto es increíble. Qué desastre. Qué desastre. Ni me he fijado a cuánto estábamos. Pues vaya... Vaya bebedito. Que pierdo. Seis copitas. Entre las cinco de la anterior por quedar décimo. Menos una de esta. Un desastre. Cuando no se puede, no se puede. Vale. Vamos a proceder a jugar una partidita. A resarcirnos y a recuperar esas seis copitas. Tenemos que quedar segundos como un poco. Segundos. Vamos a ver, por favor. Que no se nos ponga todo en contra. ¿Vale? Objetivo. Recuperar las gemas. Recuperar los trofeos. Perdón. Vale. Vamos a por ese cañoncito. Primero. Que nos ayude. Oye. ¿En serio? Te pones a... Vale. Ahí está. Cogemos esto. Y vamos ya a por un heavy. Abrimos cofre. Y esto a muerte. Aquí está. Vale. Tenemos ya para otro cofrecito. Aparte venimos aquí. Y fusionamos. En esto que tenemos tanto enemigo. La verdad es que no nos viene mal. El tener un mago. Un Magician. Un Wizard. Nos viene bastante bien. Bastante fresco. Vamos a coger otro tanque. Vamos a coger al primo. Y tenemos para otro cofre. Así que vamos a coger otro cofre. Y... Venga. Vamos a coger Dr. T. No es un... Este que me guste mucho. Una tropa que me guste mucho. Pero bueno. Lo cojo. Porque algo hay que coger. Me viene ahora este. No veis. Me viene ahora ese. Me lo destruye y le da oro. Así que es cierto que le molesta un poquito. Pero bueno. No tenemos suficiente oro. Nos pudo haber matado ahí, ¿eh? Cositas. A ver. Vamos a darle con esto. Seguimos aquí los tres arbolitos. Le molestamos a este. Y le quitamos ese dragoncito. Y otra vez estamos mal, ¿eh? Joder, macho. Vaya rachita que llevamos. De partiditas, ¿eh? Quinto. Tengo que quedar segundo, macho. Hay que cumplir los objetivos marcados. Vamos a tirar esto aquí para ayudar a farmear. Aquí necesito el farmeo de cofre. Pero ¿dónde está el cofre? ¿Llego? No llego. Me cago en la marsalada. Necesito aquí, cofrecito. No. No me interesa venir a por este. Vamos. Porque estoy fatal de vida con todos, ¿eh? Yo muchas veces me cojo el mercader porque te cura, tío, a medida de que te va dando esto. Necesito curación y necesito ir a por el este de Peri. Desastre total, ¿eh? Y absoluto. Necesito otro. A ver, médico. 36 segundos. Vamos muy mal en la partida. A ver. Pekka, petardo. Cuartos. No nos ha dado curación. Nos van a matar. Me mata uno. Recuperamos las gemitas, pero no van a ser suficientes. No, 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 no. Ah, quinto puesto. Recuperamos solo una copita, tío. Ay. Bah. Qué desastre, macho. Qué desastre. 14 punters. Vamos a buscar algo positivo. Y creo que voy a jugar una partidita más. Esto sí. Esto sí que lo voy a coger. Porque si no, no puedo seguir ganando. Vamos a darle otro cirquecito más. Hoy un videíto un poco más largo. Sí que es cierto que si hago los vídeos más cortos, normalmente los veis mejor. Pero bueno. No pasa nada. Por un día. Es un día. Vamos a coger a nuestro querido Greth. Que tenemos aquí un árbol cerca. Aquí. Pancake. Y esto. Vamos a coger a un maguito. Curación. Puede estar la red del árbol. Gracias. Aquí. Mirad. Al final me tengo que dejar el turbo. Al lado. A ver. Nos da esto. Y... Vamos a ir con Primo. Es mejor Penny. Pero... Pero bueno. Vamos a coger todo esto. Nos dejamos de chorraditas. Vamos a talar otro arbolito. Que tenemos aquí. Y... 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 Vamos a tirarnos curación. Y cogemos la furia que hay aquí. Vamos a coger... A... A... Shelly. Talamos. No me quites el maldito. Hago en todo lo cagable. Mierda. No tengo... Para recolectar aquí. Vale. No tengo curación. Eso... Tiene bastante mal ahora mismo. Vamos a tirar el rayo. Vamos a coger la curación. Nos la vamos a tirar. Porque me conozco. Y con la suerte que tengo. Vamos a talar esto rápido. Que mi suerte... No es muy buena útil. En este videito. Vamos a ver. Eh... Otro Primo. Talamos otro arbolito por aquí. Vale. Cogemos todo esto. Suena bastante fresco ese oro. Matón. Y otro arbolito por aquí. Bien. Se va esto por ahí. Eh... Vamos a coger otra de estas. Tiramos la bombita. Cogemos... Esto. Y tiramos la torreta por ahí. Que nos vaya ayudando con lo que se venga. Vale. Vamos a tirar... El rayo. Cogemos goma. Cogemos de todo aquí. Muy bien. Este orito. Vamos a coger este arbolito. Y creo que deberemos ir al centro, eh. Todo pega a que tengo que ir al centro. A pelearme. No tengo yo tampoco muy buena squad. A ver. A ver... Cogemos aquí cositas. La curación esta me viene muy bien. Muy bien. ¿Por qué no te coges? Eh... Vamos a tirar rayito. Bomba. Esto. Por aquí. Joder, macho. Qué mal. No tengo muy buena squad. Y me está fastidiando, eh. El no tener buena squad. A ver. Esto revive conmigo. No tengo turbos. Vamos a coger aquí arbolito. Arbolito. Cachis en la marshalada, macho. Y... Eh... Shelly. Pensé que venía gente. Y por eso... Me matan. Pero conseguimos aquí gemitas. Vamos a coger esto. De último. No, no, no. No, no, no. No. Uff. Cuarto puesto. Haríamos dos copitas. Qué desastre de vídeo. Remontando poco a poco. Recuperando las gemas perdidas. Tampoco nos hemos quedado tan mal. A... De gemas del... Del tercero, eh. Ha sido una partida muy rara. No conseguí avanzar yo nada. Pero bueno. Recuperando las gemas perdidas. Las copas perdidas. A ver cómo nos deja esto. Del top español. Tres bis. Vale. Y nos deja del top español. Bueno, en el 925. No parece que vayamos a... A perder. El top 1000. Sacamos 100 copitas. Que se consiguen... Con un buen tiempo de inversión. Pero nada, chavales. Espero que el vídeo se haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Os espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falte. No me falte. Perdido.